Auspicia, somos Taekwondo ITF Master Digital Ediciones Fedart, Federación Argentina de Taekwondo ITF Gran Marek Más información www.mesmerism.com Nos encontramos en un nuevo programa de Somos Taekwondo ITF y hoy contamos con la grata visita del Grand Master Alberto Katz, organizador del próximo torneo virtual de FEDAR, el primero que se realiza en el país, torneo argentino. Aparte de ser Grand Master, noveno Dan, ex-chairman del comité de arbitraje de la ITF, hoy encargado un poco de la parte informática también de la ITF, nos va a hablar un poco del torneo. Muchas gracias Grand Master por la entrevista. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo anda? ¿Cómo va pasando usted esta época? Me imagino que en confinamiento, pero lo veo activo, lo veo activo con muchos reportajes y mucha actividad periodística. La verdad que gracias por haberme convocado a esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buscando un poco las variantes para hacer entrevistas entre casa, conociendo un poco la intimidad de los entrevistados. Y para arrancar la nota, antes de hablar un poco del torneo virtual, buscando los archivos un poco del programa, encontramos unas imágenes justamente de un campeonato de formas. Quiero que usted me cuente quién aparece en ese video y de qué se trata un poco. A ver qué sorpresa me atrae. Lo que estoy viendo por lo menos allí es, déjeme que me acuerde, pero estamos hablando de cuando yo tenía 22 años, yo tengo 61, o sea que me está hablando de hace un montón de años. Esto es el selectivo del 81, el selectivo del 81, treinta y tantos de años atrás. Estoy viendo allí a Noel Vidarte, a Vega, al Chino King, que le decíamos, opa, y ahí estoy yo también. Me doy cuenta que estoy yo haciendo forma en ese selectivo. Creo que, no me puedo acordar qué puesto tuve, pero me parece que me fue bastante bien. Qué increíble se ha pasado tiempo con ese video que me está mostrando ahora. Increíble, ¿no? Me trae unos recuerdos tremendos. Aún más, tenía el pelo largo, tenía rulos, ahora me quedan pocos. Así que, qué cosa entretenía y qué diferencia, cómo se hacen las formas ahora y cómo se hacían entonces, ¿no? Estoy haciendo chumú. Así que, mire, si habrá pasado tiempo. Qué lindo video. No sabía que lo tenía, lo felicito. Me tiene que pasar, por lo menos me tiene que pasar ahí algún link para que lo pueda mirar. Qué lindo, qué divertido. No, se lo vamos a enviar, por favor, un honor para nosotros. Aparte, en esa época se llamaban Giones. Sí, en aquella época se llamaban Giones. Esto era el selectivo para el Mundial del 81, el Mundial que organizó el Grand Master Javier Daca en aquel momento. Y, bueno, fue toda una experiencia para nosotros, ¿no? Hacer un Mundial. Yo era capitán del equipo. Y, justamente, fui allá en Resistencia. Estuvimos en algún regimiento, y si no me acuerdo mal, con todo el equipo argentino. Y fue una experiencia lindísima, una experiencia riquísima. Me acuerdo haber competido, eran como 60 personas, yo salí cuarto. O sea, que me fue bastante bien en forma en aquel momento. Pero, bueno, nos faltaba un poquitito a la escuela. Si usted se acuerda bien, Alejandro, en ese torneo participó Paul Germain. Ahí salió campeón mundial y ahí se hizo famoso. Yo, lamentablemente, no pude participar en lucha, porque en uno de los entrenamientos, tres o cuatro días antes, me fisuré una costilla en unos entrenamientos. Y, bueno, no pude entrar en lucha después de tantos entrenamientos, pero pude entrar en forma. Y, bueno, allí me fue bastante bien con un cuarto puesto. Fue bastante honorable. Creo que fue la primera vez, ¿no? Que Argentina sacaba un cuarto puesto en forma, ¿no? Fue interesante, interesante. Bueno, ahora sí, pasamos un poco al tema que nos compete hoy, que es el primer torneo virtual de formas de Taekwondo ITF, FDART. Y para que nos cuente un poco cómo fue que nació esta idea. Bueno, en realidad es un poco interesante. Estaba yo viendo acá en una reunión Zoom una capacitación donde estaba Master Bonds. Master Bonds hoy es el chairman del Comité de Informática. Tenemos muy buena relación. Y yo quedé como, ahora, en mi nuevo puesto, como miembro de ese Comité de Informática de la ITF. Me dice, mire, Grandmaster, mire lo que estoy haciendo en Alemania. Y manda un link. O sea, en ese momento no le presté atención, estaba en la conferencia. Pero después empecé a mirar y digo, qué interesante lo que están haciendo, qué interesante la idea. La idea era hacer un torneo virtual de formas, que parece muy alocada la idea, si uno lo pensaría en época fuera de confinamiento, pero no lo es. Y en donde en realidad, en vez de ir a competir en un estadio, en un ring, uno compite en una plataforma de Internet. ¿Cómo, en vez de hacerlo presencialmente, subo un video? Un video que es extraordinario, porque nos da la oportunidad de subir un video, de mirar ese video, si no nos gustó, volver a hacer ese video. Me dan 24 horas a mí para... Me dicen qué forma tengo que hacer, y me dan 24 horas para producir y subirlo a la plataforma de Sport Data. La plataforma de Sport Data que estamos utilizando es una de las más avanzadas del mundo, que no solamente está Taekwondo, sino está Taekwondo y Tefe, sino hay asociaciones de judo, asociaciones de karate, asociaciones de cipalki, asociaciones de muay thai. En fin, creo que está el mundo de las artes marciales metido en esta plataforma. Y bueno, la ITF adoptó esta plataforma como oficial para los campeonatos mundiales. El campeonato mundial se suspendió sin perjuicio de que a Harry Bond se le ocurra ser el primero que hace un torneo virtual de formas en la plataforma Sport Data. Veo yo esta alternativa, me encantó, lo llevé a la comisión directiva de FEDAR, primero me miraron de un lado, me miraron del otro, y me dijeron, parece interesante. Se lo presenté a Grandmaster Trachtenberg, se puso a pensar, miró, como todos, o sea, ante todo lo desconocido, ante todo lo desconocido, desconfiamos. Y empezamos a mirar y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, y yo lo único que dije es que para hacerlo necesito tener el apoyo de afuera, de alguien que lo haya hecho ya y que le fue bien. Así que tenemos el apoyo incondicional de Master Bonds desde la ITF para hacerlo, que nos va a dar soporte, soporte del equipo Sport Data, y una plataforma que está muy probada, y que es la plataforma número uno del mundo oficial del ITF, así que estamos alineados casi enteramente con toda la tecnología que está usando la ITF en este momento, es sumamente interesante. Muy bien. Ahora cuéntenos, para los instructores, estamos a, hoy día viernes, que está saliendo esta nota, esta nota la realizamos con anterioridad, estamos a 48 horas del cierre de inscripción, que esto es el día domingo, a las 23.59, tienen dos días para, depende cuando vean esta entrevista, para el cierre de inscripción. Cuéntenos los pasos fundamentales que tiene que hacer un instructor, o un alumno que le diga su instructor, porque esto trabaja por el lado de los instructores, ¿cómo tiene que hacer para anotarse en este torneo? Bueno, para anotarse en el torneo hay que, la mejor manera es entrar en la página de Facebook de FEDAR, ahí directamente hay un flyer, y dice más información, y ahí se baja la información, y requieren, haciendo clic, en una forma, pueden acceder a la información, les va a llegar la información, van a entrar en, eso los va a llevar a Spordata, a la página de Spordata, y cuando entre en la página de Spordata, van a tener que requerir, como en toda plataforma, van a tener que requerir un usuario, y una contraseña. Para los que son instructores, y que anotan a sus alumnos, no dejamos que los alumnos se anotan individualmente, para no complicarlos un poco con la plataforma, sino que en realidad, son los instructores que anotan a sus alumnos, en la plataforma, así que bueno, requieren un usuario y contraseña, y en función del usuario y contraseña, van a recibir, se va a activar la cuenta, tienen que entrar, y anotar a su gente. Es importante avisar acá, por lo menos a los instructores, que cuando anotan a su gente, no están anotando en el torneo de FEDAR, los están anotando en Spordata. Después, una vez que los anotaron, van a hacer clic en el flyer de Spordata, perdón, y tornan en el de FEDAR, van a asociar a estos competidores de Spordata, en el torneo de FEDAR, en nuestro. Así que bueno, van a hacer clic en el, fácil, van a hacer clic en el flyer, de FEDAR, y a partir de ahí, van a solicitar una autorización, para asociar a sus competidores, a nuestro torneo. Está muy bueno esto, porque una vez que cargaron sus competidores, en Spordata, no hace falta que, elijan nuestro torneo, pueden elegir otro torneo internacional, porque ya tienen su gente cargada, está bueno, ya quedó cargada en la base de datos. Ahora van a elegir nuestro torneo. Eligen nuestro torneo, bueno, y solicitan permiso para, que nosotros los autoricemos a que, esos competidores se asocien a nuestro torneo. Le damos la autorización, y bueno, ya quedaron asociados a nuestro torneo. Así que este es un poquitito, los pasos, como debería ser para, inscribirse, y ya quedan inscritos, ¿no? Y ya, automáticamente, el sistema, los coloca en la llave, en las edades que corresponde, en la graduación que corresponde, y ya quedan armados, y pueden ir viendo, a medida que pasa el torneo, y antes de que pase el torneo, todas las estadísticas, de quiénes son, contra quién compiten, en qué día van a competir, eso recién se establece, a partir de que arranca el torneo. Pero bueno, tienen la vista, de todo lo que está pasando, y está muy bueno, porque uno va viendo cuánta gente, va a competir contra uno, y en qué categoría. Este viernes, este domingo vence, en 48 horas, está venciendo la inscripción, y a partir de ahí, nos reunimos, nos reunimos con el comité de torneos, y ahí vamos a definir muy bien, cómo quedan las llaves, establecidas. Y al 12, las publicamos, y arranca la competencia. Muy bien. ¿Nos puede decir más o menos, cuántas categorías de formas hay, y desde qué edad, son, para participar en este torneo, y desde qué graduaciones? Sí, en realidad lo hicimos, súper amplio. ¿Por qué? Porque creímos que, no le queríamos quitar el derecho, a participar a nadie. Así que arrancamos, algo que no es habitual, desde cinturón blanco, y arrancamos, hasta nueve años. Hicimos una categoría, que dice hasta nueve años, en realidad después la vamos a dividir, hasta siete, o de cinco a siete, de siete a nueve. Pero esa categoría, es la categoría inicial, desde cinturón blanco, hasta nueve años, y la vamos a particionar, para darle lugar a los más chiquitos. Así que llegamos, desde cinturón blanco, hasta sexto dano. ¿Sí? O sea, incorporamos a todas las categorías, ambos sexos, femenino y masculino, y en todas las edades. Dividimos cada dos años, cosa que en realidad, tiene la categoría, antes de llegar a los seniors, son dieciséis, diecisiete años, y después de dieciocho, a treinta y cinco, y de treinta y seis, en adelante. Así que en realidad, es masiva. Tuvimos una idea, también, de darle acceso a la gente, con alguna discapacidad, así que vamos a hacer, una categoría de exhibición, también, para aquellos que, quieran participar, y bueno, si tienen algún tipo de discapacidad, lo van a poder hacer, también. Así que en realidad, está abierto, para todos, hoy con, casi seiscientos, competidores anotados, y tenemos sesenta árbitros, que van a participar, de este maravilloso torneo. Que sea un torneo de FEDAR, eso, ¿nos quita de que, otra escuela, federación, perdón, de taekwondo, de esta misma línea, de taekwondo y TEFE, pueda participar? Qué buena su pregunta, invitamos a todos, o sea, lo hicimos completamente inclusivo, inclusivo, el torneo, desde, muy chiquitos, hasta los más grandes, desde blanco, hasta sexto rango. Pero, no solamente eso, y gente con discapacidades, invitamos a otras federaciones. O sea, en realidad, lo hicimos completamente abierto, invitamos a, eh, las distintas federaciones, invitamos a FETRA, invitamos, a FATI, invitamos a, eh, la organización de, eh, de la Máster de Siderio, también. Y en general, lo hicimos abierto. Algunos, dijeron que iban a participar, y están participando, bueno, otros, no pudieron participar, porque tenía algunas otras actividades, pero, es completamente inclusivo, esto, si no queremos, dejar afuera a nadie. ¿Por qué? Porque nos pareció que en esta época, habría que, habría que ser sumamente, desde el punto de vista generoso, generoso, desde el punto de vista de invitar, no solamente invitar, sino que sea gratuito este torneo. Este torneo no tiene costo para los competidores, cosa que es un inédito. En general, los torneos tienen su costo, porque obviamente, hay que pagar, estadio, organización. logramos tener la ayuda, por suerte, de unos espónsores, Gran Mar, como siempre, nos apoyó, que lo tuvimos, Speed, y otros espónsores que están allí, mencionados en la página, que nos han facilitado, el hecho de poder pagar las licencias, que no son baratas, por data. Es por data mismo, también nos hizo, una concesión muy especial, y con eso, bueno, pudimos incluir, a la mayoría, de la gente, ¿no? Entonces, esa fue un poquitito, la, la, la tónica, de invitar, abiertamente, a todo el mundo, sin costo, a participar de este torneo, que es maravilloso, ¿no? Que tiene unas características, sumamente interesantes, y ¿sabe qué? Alejandro, de este torneo, aparte, lo interesante es que, la gente tiene que, hay como una pirámide, ¿no? Desde, yo soy organizador general, de este torneo, después están los instructores, después están, y si, vamos a llegar a los alumnos, obviamente, estoy yo como organizador, está toda la federación, y los comités, debajo, organizando, y trabajando, y la gente, la comisión directiva, por debajo, están los maestros, debajo, sus instructores, y finalmente los alumnos, o sea que, pone a trabajar a toda la estructura, en forma piramidal hacia abajo, que es maravilloso en esta época, que todo el mundo está quieto, pero por otro lado, puede trabajar a los padres de los chicos, también, los padres que tienen a los chicos, que están inactivos, preocupados, que no tienen actividades, tienen que empezar a filmar, tienen que ayudar a filmar, y producir este video, que se lo tiene que mandar el instructor, que lo sube, que lo va a recibir, que los maestros, lo van a verificar también, nosotros los recibimos, y en fin, y así empieza la competencia, cosa que, lo maravilloso es, que en un torneo convencional, los padres van, con sus chicos, a un torneo presencial, en este caso, no van a un torneo presencial, sino, ellos van a un torneo virtual, y entonces, hace participar a toda la familia completa, hasta, la última persona, en la organización, que somos nosotros, los, los miembros de los comités, es, es un proyecto muy, muy atractivo, y muy listo. Hablando un poco, de las formas, la diferencia, hay una diferencia, en la competencia, entre los cinturones de color, y los danes, en la cantidad de veces, que tienen que hacer la forma, en la competencia, aparte, que cada alumno, de un cinturón, hace la de su cinturón, pero los danes, tienen que hacer dos, cuéntenos un poco, cómo es el tema, de lo que nos pueda contar, y aparte, cómo es el sistema, para enviar los videos, porque eso también, es una novedad. Sí, te cuento, un poquitito, para los danes, seguimos la modalidad, del campeonato mundial, o sea, tratamos de alinearnos, lo más posible, con el campeonato mundial, por eso somos miembros de la ITF, y lo hacemos, de forma muy seria, no queremos reinventar, la rueda cada vez, pero bueno, como estamos ahora, con ese sistema, entonces, son dos formas, la primera forma, es para danes, la primera forma, es la de la categoría, significa así, la categoría, de primer dan, tenemos Wangu, tenemos Poun, Wangue, y Gebek, fíjese que, va a haber un sorteo, bueno, si va a haber un sorteo, supongamos que es Gebek, la que sale, sorteada, entonces después, vamos a hacer, esa es la primera forma, la segunda forma, va desde Chongji, hasta Gebek, pero sacamos Gebek, entonces, puede salir cualquier forma, supongamos que sale, Wonghyo, esa será la segunda forma, que tiene, que hacer, el, cinturón negro, lo interesante, Alejandro, es que, cuando hacen el video, tienen que mostrar un número, el número identifica, que tienen que hacer la forma, el número de ese día, porque le pedimos que, cada vez que, o cada ronda, tienen que, generar un nuevo video, no pueden editar un video, y volver a producirlo, número uno, número dos, cuando va a hacer las dos formas, igual que un campeonato mundial, tiene que empezar haciendo la primera forma, y terminar haciendo la segunda forma, nunca saliendo del video, no puede hacer dos videos, es un único video, con dos formas, si en algún momento, no respetara, no podremos aceptar ese video, y eventualmente, no podrán, no podrá, haber, ser tenido en cuenta, y por lo tanto, se eliminarán ese video, y por lo tanto, perderán la ronda, ¿no? Así que hay que tener cuidado, con eso, pues si hay algún tema técnico, se contemplará, pero, no puede haber ediciones de video, ni se puede reutilizar un video, de épocas pasadas, pero los cinturones de colores, es distinto, el sistema es parecido, hay un número, que es el del día, el mismo para todo el mundo, que es, está en internet, en la plataforma, uno busca el número, mil ochocientos catorce, que corresponde a hoy, miércoles, o este, lunes trece de julio, tienen que mostrar ese número, pero hacen una forma, la de la categoría, o de una categoría inmediata anterior, pero es una sola forma, y es opcional, ya no es designada, usted me pregunta, Alejandro, ¿cómo hace la gente para enterarse, de qué forma tiene que hacer? Directamente, entra en la plataforma, es por data, y va a estar publicada, tanto para danes, como para colores, para cada categoría, qué forma les toca hacer, ese día, a partir del momento, que se publica, tienen veinticuatro horas, para hacer la forma, supongamos, que el día, doce empieza la competencia, bueno, desde las cinco de la tarde, del día doce, hasta las cinco de la tarde, el día trece, el lunes trece, pueden hacer el video, a las cinco de la tarde, se cierra, así que hay que subir ese video, de cómo se sube ese video, en esas veinticuatro horas, bueno, por suerte, es por data, instaló ahora, una nueva, una nueva funcionalidad, distinta a la de Alemania, complementándola, que es mejor, permite subir el video, a la plataforma, uno toma el video, lo arrastra, o copia, hacia una ventana, y se sube el video, a la plataforma, es por data, que es mucho más seguro, hacerla de esa manera, en Alemania, y también ahora, permite uno, poner el url, o la dirección, donde uno, aloja el video, por ejemplo, lo pone en Dropbox, o lo pone en Google, si, uno lo puede hacer, pero corre el riesgo, de que, esa plataforma, se interrumpa, de esta manera, si uno lo sube a la plataforma, directamente, de por data, uno se asegura, de que, este video está, y lo puede ver, uno cuando lo sube, puede ver como quedó, inclusive puede correrlo, el video, para ver si está corriendo bien, es interesante después, lo que pasa es, una vez que terminaron las 24 horas, el comité de administración, organización, que somos nosotros, tenemos que chequear, que ese video, esté hecho, y no sea, un video editado, o sea, que vamos a chequear, uno por uno, significa que, si tenemos 600 competidores, y todos participaran, ese día, obviamente, deberemos tener 300 formas, habrá que verificar 300 videos, ese día, no es así, porque en realidad, no todos empiezan el mismo día, lo que queremos es, terminar, el último día, todos con las finales, y empezamos a reorganizar, del último día, para atrás, por lo tanto, empiezan las categorías, más numerosas, y le siguen las categorías, que tienen llaves de, seguramente, la de 32 competidores, va a avanzar, la de 16, la de 8, la de 4, para que todas las categorías, tengan sus finales, el último día, y las semifinales, también, obviamente, dos días atrás, los árbitros, tienen 24 horas, para calificar la forma, a partir de que, terminaron el vencimiento, de subir los videos, tienen 24 horas, calificar, entran los, los árbitros, es muy, este, está muy bien armado, el tema para los árbitros, significa que, a cada árbitro, se le asigna, un lote de, combates, categorías, enfrentamientos, entonces, el árbitro, cuando entra, puede ver todos los, los enfrentamientos, de ese día, pero puede ver los que le corresponden, calificar a él, por lo tanto, pone mis, mis, enfrentamientos, y entonces, le va a aparecer la lista, de enfrentamientos, que tiene que calificar ese día, hace clic, los mira, ve, cuál es el ganador, rojo, o azul, se trabaja con los tres niveles, que trabaja, la ITF, ¿sí? que yo fui parte, de la creación, de ese sistema, en su momento, así que, es un sistema, que conocemos muy bien, y lo puedo transmitir muy bien, porque interviene, en la creación, de esos niveles, bueno, y bueno, a partir de esos niveles, uno dice, bueno, veo la forma, nivel uno, qué fallas hay, nivel dos, nivel tres, y el árbitro, lo único que hace es poner, ganador rojo, ganador azul, en el momento, que los cinco árbitros, dan el resultado, recién queda publicado, el resultado, para todo el mundo, es abierto, y todo el mundo puede ver, quién ganó, quién perdió, y también se pueden ver los videos, se crea, Alejandro, una base de datos, gigantesca de videos, donde después va a servir, para reeducarnos, reeducarse, para compararse, con otros competidores, y es extraordinario, fíjese, que usted hoy, puede entrar al torneo Alemania, y hace clic, en eventos pasados, eventos, eventos pasados, y puede estar mirando, si va a llaves, hace clic sobre las llaves, y puede estar mirando, los videos, de todas las categorías, que compitieron, en Alemania, y es lo ideal, o sea, el árbitro hoy, y el competidor, pueden ver, cómo hicieron, y a ver quién ganó, para ver qué cosas hicieron bien, y qué cosas hicieron mal, sus competidores, otros competidores, que pueden estar mirando, el día de mañana, otras personas, van a poder ver, el de Alemania, y van a poder ver, la Argentina también, y el día de mañana, uno va a poder ver, un montón de torneos, que suceden en Malasia, en Corea del Sur, en Italia, en Francia, en Inglaterra, van a ver un montón de torneos, virtuales, y es una base gigantesca, que uno va a poder ver, cómo compitieron, los mejores del mundo, inclusive, la Copa del Mundo, que tal vez se haga también ahora, va a quedar en esa base de datos, es una librería extraordinaria, para mejorar, y mejorarse en la forma, por eso digo que este tipo de torneos, y usted que está recopilando información, qué cantidad de años, debería pasar usted, para juntar, esa enorme cantidad de videos, que se van a publicar ahora, años y años, y usted es un especialista en eso, ahora, prácticamente, en una semana, se van a juntar, cientos de videos, de los mejores del mundo, y uno va a poder recopilar, muchísima información, para poder editar, y poder trabajar después, en esta forma, más que, bueno, y que sí, como la tecnología ayuda, avanzar, el arte, que nosotros practicamos, ¿no? Esta es una, por eso digo que esta es una mejor, instancia, para poder mejorar, y producir algo mejor. La última pregunta, por mi parte, sería saber, al día de hoy, cuántos inscriptos hay, cuántos clubes hay, y qué cantidad de umpires, cuentan hasta este momento. Sí, yo no tengo los datos acá, pero van cambiando minuto a minuto, porque, y depende de la hora del día, pero, hasta este momento, tenemos unos, 580 competidores, si no me equivoco, sigue aumentando, yo calculo que, la cifra va a cerrar en 600, 650, probablemente, pero puedo equivocarme, y terminemos en 800, no lo sé, porque no sé bien, el, 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 este, el entusiasmo que se puede generar, a medida que, se va notando cada vez más y más gente, y no se la quieren perder. Esto, esto es lo que genera la masa crítica, a veces, ¿no? Que nosotros no, no podemos medir. Sin embargo, en este tipo de torneos, no nos importa, no tenemos un estadio con limitación. Podemos tener 500, 600, 800, o 2000, el sistema va a manejar, depende de la cantidad de árbitros, que pasa a responder su segunda pregunta. El árbitro, como las competencias, no sucede, en tiempo real, sino sucede en tiempo virtual, la competencia, tienen 24 horas, y, suben los videos, los árbitros tampoco tienen que corregir, de a dos, corrigen de a uno, y cuando, en esas 24 horas, cuando pueden, algunos a la mañana, algunos al mediodía, algunos a la tarde, por lo tanto, en realidad, depende de cuántos equipos de trabajo tenemos que formar. Con 50 árbitros, los árbitros van a tener que trabajar con 600 personas, probablemente, una o dos horas por día. Esparramado en su día, de 24 horas. Algunos árbitros nos decían, yo los puedo, yo trabajo, no hay problema, trabaje, cuando vuelve del trabajo, o antes de ir al trabajo, puede hacer esa tarea, 20 minutos a la hora, 20 minutos a la mediodía, con su celular, y otros 20 minutos a la noche, y habrá cumplido. Si tuviéramos 2.000 personas, esto sería, más complejo, y en vez de tener, se podría hacer con 50, 60 árbitros, porque ya no trabajarían 2 horas por día, trabajarían 4 o 5 horas por día. Entonces, en realidad, depende de la cantidad de horas disponibles que tenemos de árbitros para poder hacerlo. Fíjese que la diferencia entre un torneo real y un torneo virtual, la limitación está en el espacio, y el tiempo que tenemos en el espacio. Acá no tenemos limitación, ni el espacio, ni el tiempo. Por eso los torneos, esto es importante, Alejandro, es decir, para una categoría de 32 personas, una llave de 32 personas, o entre 16 y 32, demoramos 10 días en hacer este torneo. ¿Por qué? Un día, sabemos que en una categoría de 32 personas tenemos 5 rondas, ¿sí? 5 rondas. En 5 rondas, ya sea para 31, 30, 28 o 32, tenemos 5 rondas. Cada ronda requiere de 2 días. 1, 24 horas para subir el video, y 24 horas para calificar. Por lo tanto, si tengo 5 rondas, 5 por 2, 10. Por eso el torneo dura del día, creo que van a ser las que van a ser duras del 12 hasta el 23. Los árbitros van a tener que trabajar durante 8, o en este caso, 10 días, 11, pero probablemente trabajen 2 horas el primer día, y los últimos días, de las finales, trabajen nada más que 20 o 25 minutos por día. pero tenemos que tener unos 10 días a 11 días si tenemos llaves de 32 personas, que las tenemos ya, ya creo que hay de 33 personas y vamos a cerrar con llaves más grandes, así que seguramente está bien programado el torneo, en ese sentido. Agradeciéndole desde ya la entrevista, le dejo la última reflexión que quiere hacer sobre el torneo, o algo que yo no le haya preguntado que nos quiera contar. Sí, la reflexión es, yo creo que, en esta etapa, por lo menos reflejar y dejarle un mensaje a la gente, en esta etapa de confinamiento, en esta etapa de pandemia, en esta etapa de incertidumbre, como que me parece muy importante tener, o buscarle sentido a la vida. Creo que el buscarle sentido a la vida lo dan los proyectos, entre otras cosas, no solamente en eso, pero el tener proyectos, tener ideas, ser creativo, poder vencer la adversidad, tener ese espíritu indómito, que es uno de los principios tan importantes que tenemos en nuestro maravilloso taekwondo. Entonces, bueno, yo lo que quiero, por lo menos, es estar en la reflexión, es decir que, tenemos una oportunidad, nuestra comunidad de taekwondo nos dan oportunidad, nuestro taekwondo, nuestra creatividad, nos dan oportunidad, para tener este torneo. Este torneo es un sentido a la vida en esta etapa, uno de los sentidos que tiene. Creo que vale la pena aprovecharlo, vale la pena engancharse con este torneo, y creo que la gente está comprando esa idea, comprando, digo, en el sentido de convenciendo, tomándola ellos, esta idea, porque me parece muy interesante. Los comités de FEDAR, que están trabajando a full, la idea es tener un tren en marcha, para que los comités trabajen, tiene que haber un proyecto también, y esto hace que, más allá de que haya discusiones, más allá de que, algunos estén en acuerdos o desacuerdos, creo que está bueno pactar, que estoy de acuerdo, no estar en desacuerdo. O sea, vamos adelante, vamos salvando, pero el tren sigue adelante, y los comités están trabajando muy bien, realmente tengo que felicitar a los comités, a los distintos comités que están trabajando, de FEDAR, la comisión directiva está apoyando, la comunidad entera está apoyando esta idea, ¿por qué? Porque este proyecto le da un sentido más, a la vida que estamos viviendo ahora de confinamiento. Querría en este mensaje final, también dejarle, o darle unas palabras de agradecimiento, a Grandmaster Trastenberg, que es nuestro guía, mi maestro, presidente de FEDAR, y que nos ha apoyado, durante tantos años, tanto tiempo, a ser lo que somos, ser lo que somos en taekwondo, y nos ha unido en esta federación de FEDAR, la verdad que muchas gracias, Grandmaster Trastenberg, creo que el agradecimiento mío, creo que es extensivo, a toda la comunidad de FEDAR, creo que todos ellos que están agradeciendo, todo lo que están haciendo, y lo que hace en este momento, y lo que hará en el futuro. Muchísimas gracias, Grandmaster. Así que la idea es aprovechar esta oportunidad que tenemos, y sumarse, y estar involucrados lo más posible en este proyecto, creo que nos va a ser bien a todos, nos va a ser bien a todos. Esto sería Alejandro, un poquito el mensaje. Grandmaster Alberto Katz, Muchísimas gracias. Un placer Alejandro, muchísimas gracias como siempre, siempre usted es muy atento, y viene siguiendo el taekwondo desde hace tantos años, y nos va apoyando, y va creando notas, y documentación, así que le agradezco a usted, realmente le quiero dar una felicitación a usted, por tanto que nos ha dado durante tantos años. Muchísimas gracias. Auspicio, Somos Taekwondo ITF, Master Digital Ediciones, FEDAR, Federación Argentina de Taekwondo ITF, GRANDMARECK ¡SUS Ricojos! Buenas tardes, Gracias por ver el video.